¡Muévete! ¡Muévete! ¡Cierra! ¡Cierra! ¡Cierra los espacios! ¡Vamos molinistas! ¡No corras atrás de él! ¡Pégale! ¡Pégale! ¡Muévete! ¡Álvaro! ¡Muévete! 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 ¡No te le da risco nada! ¡Ahí! ¡Vamos! 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 ¡Noisponiendo! ¡No te le da risco! ¡Vanecu…! ¡ Mel zobata! ¡Marren! ¡Muévete! ¡Cuid! ¡Muévete! 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 Víctor, Víctor, nada más ahí para limpiarlo. Víctor, ¿o Víctor? Un vía nuevo José Martínez. Cierra los espachos, dime. Cierra ahí, cierra ahí. Víctor, 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 víctor.